Música Hoy voy a preparar culán de chocolate al microondas en un minuto Esta receta se la voy a dedicar al grupo de exalumnos La Salle Montemolín de Zaragoza y espero que os animéis a hacerla porque es súper fácil y riquísima Los ingredientes son 80 gramos de azúcar, una cucharada sopera de harina, una cucharada sopera de cacao puro en polvo 3 huevos, 100 gramos de chocolate de postres, 50 gramos de mantequilla, un poquito de ralladura de naranja y trocitos de barras de chocolate, también chocolate de postres He puesto en un recipiente los 100 gramos de chocolate troceados y la mantequilla Ahora voy a meterlo al microondas a intervalos de 30 segundos para derretirlo En un bol hemos puesto los 3 huevos, los 80 gramos de azúcar y la ralladura de naranja Ahora lo vamos a batir bien hasta que doble el volumen y quede espumoso Ya veis como ha aumentado el volumen y como queda espumoso y blanquecino Ahora vamos a añadirle el chocolate que hemos derretido con la mantequilla pero cuando esté un poquito frío, no podemos ponerlo aquí cuando esté todavía caliente Ya se nos ha templado un poco el chocolate mezclado con la mantequilla que hemos derretido en el micro Y ahora lo mezclamos Y a continuación solo nos queda ya añadirle la harina y el cacao tamizados Mezclamos con movimientos envolventes Y esta será la masa de nuestro culán He embadurnado por dentro un vasito con un poquito de mantequilla Y he echado nuestra crema, un poquito menos, de medio vaso Ahora le voy a poner un trozo de barra de chocolate Voy a tapar el vaso con papel de horno Y lo voy a meter al microondas a 800 vatios 50 segundos Después de 50 segundos Ya veis como tenemos el bizcochito cuajado Ahora voy a volcar el vaso Con cuidado de no quemarnos porque está muy caliente Entonces voy a coger así un pañito Lo volcamos A ver Que no me queme Y mirad que espectáculo A ver, ponte derechito Mirad Ahora vamos a cortarlo Para ver Como lo tenemos por dentro Veis como tiene el centro derretido Veis Esto es exquisito